Atrapados Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir, lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero esto ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estás luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no Y así no tiene caso, mija Así ya no Así ya no No tiene caso estar llorando por lo mismo Estás luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no Yo lo vi casi morir en las manos de su dueño Se lo prometió a San Judas Y unos rezos le ofrecieron Cuando se alivió el potrillo El milagro le pusieron De la cuadra, los González Endorando sus terrenos Carguita de Villa Unión El cañón, ese es su pueblo Son los dueños del milagro Carrerero cien por ciento Muchas fueron sus carreras Pero de una yo me acuerdo Cuando le ganó a la leona Y luego ganó el maestro En la feria de su pueblo Quitó dudas a sus dueños Cuando las bestias son finas Y el yoki está alerta Y es difícil de ganarle Si no sabes, no te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Y ahí le va para toda la raza Carrerera, compadre Atrapados Atrapados Y revancha a la leona Sin que por caballero Pero dudas ya no había De que él llegará De que él llegará primero Y los dueños de la yegua Al cuaco, reconocieron También le ganó al coqueno Un morón de Zacatecas Dicen que se reventó Después de salir la meta Perdiendo con el milagro Esa es su mejor carrera Cuando las bestias son finas Y el yoki está alerta Es difícil de ganarle Si no sabes, no te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Sigue tirando la cumbia Pero tú en atrapado La negra Tete, la negra Tete Ay, dijo a su negro La negra Tete, la negra Tete Ay, dijo a su negro Grítame y regáñame No es de hablar No es de hablar Pleistongo ¡Es amor! ¡Es amor! La negra tete, la negra tete, hay dictó a su negro La negra tete, la negra tete, hay dictó a su negro Grítame y regáñame, no he de hablar Que yo por ti soy capaz de aguantar Pero, pero no me dejes, pero, pero no me dejes Por favor, les tengo Pero, pero no me dejes Pero, pero no me dejes Por favor, les tengo Y hasta la Unión Americana ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz No te entregas totalmente, no te muestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida Hoy hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y te metiste en lo más profundo de mi alma, mija Atrapados 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 Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida Hoy hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Para este samapolita cortada al amanecer Para este samapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale la retirada Y allí igual que andaba ausente Y ese no consiente nada Y allí igual que andaba ausente Y ese no consiente nada Por andar en la vagancia Y el amor que tenía Por mi espércola Apiétala, apiétala y después dale la vuelta Apiétala, apiétala y después dale la vuelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta La cumbia se baila suelta, me lo dejo un bailador La cumbia se baila suelta, me lo dejo un bailador Pero cuando usted me aprieta, me dame mucho calor Pero cuando usted me aprieta, me dame mucho calor Apiétala, apiétala y después dale la vuelta Apiétala, apiétala y después dale la vuelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta Este sabor llegando hasta Cancún, en San Andrés Desde mi comarca, La Gullera Apiétala, apiétala y después dale la vuelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta El voltaje esta bajito, y se puede ir la luz El voltaje esta bajito, y se puede ir la luz Estando todo oscurito, ahí te aprovechas tu Estando todo oscurito, ahí te aprovechas tu Apiétala, apiétala y después dale la vuelta Y suéltala, apiétala, apiétala y después dale la vuelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta Y suéltala, y suéltala, que baile esta cumbia suelta Bailando, bailando la cumbia Bailando, bailando la cumbia suelta Bailando la cumbia suelta El viejo roble, que con el tiempo se esta secando Dice la gente, que no es el mismo Que su tronco se esta aladeando El viejo roble se esta secando Ya solo el queda de algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Y este roble que les digo Ya tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho a este roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Y esta canción En honor para mi querido viejo Y puro sentimiento atrapado El viejo roble se esta secando Ya solo el viejo roble se esta secando Ya solo el que da de algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Y este roble que les digo Ya solo el viejo roble se esta secando Ya tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho a este roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Las muchachas de antes Las muchachas de antes Eran mejores No cambiaban de novio Así no más En el pelo no usaban Esos colores Enseñaban la pierna Jamás, jamás Con las chicas modernas Es normal enseñar Casi, casi sin ropa Ellas quieren andar Es mejor que no salgas Si quiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa No más por hoy Que a chicas modernas Chicas te oí A los novios ya déjenlos descansar Antes de estar aburridos Ya de bailar Nada más a los muchachas Les va a ocurrir Como un día que a la disco No puedan ir Y nuevamente Con el sabor De atrapados Come on Que les toquen un mambo Que les toquen un twist Que disfruten un rato Y después a dormir Es mejor que no salgas Si quiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa No más por hoy Chicas chicas modernas Chicas te oí A los novios ya déjenlos descansar Antes de estar aburridos Ya de bailar Nada más a los muchachas Les va a ocurrir Un día que a la disco No puedan ir Y ahora nos vamos a bailar Compare Pero con atrapados Pariente Fui, 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 fui Fui, fui, fui Sí, que suene, que suene Que suene Saltadona, compare Y nos vamos Hasta Santa Clara Compare ¡Uh! Sub, 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 sub Y un saludo para mi compa Buslanderos Allá en Santa María del Oro Compare Ella le ganas Oiga De mi viejón Y así se bailan Minaza Durango, compare Zapaté Zapatéllele, primo Zapatéllele, ahí Zapatéllele, ahí Bien, 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 bien Atrapados Zapatéllele, ahí Son, son, son Y desde Milagro El Saludate Y hasta los Ángeles Califórnio, acá ¡Eso! Y levante palmadera, compare Son, 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 son Te tengo cerca y no sé cómo empezar A platicarte lo que ha sido de mi vida Desde aquel día en que se te ocurrió volar Y abandonar de un solo golpe tu guarida Te ves cansada ya de tanto navegar Tus ojos ya no brillan como en aquel día En que emprendiste el vuelo y de tanto volar Tus alas ya se te cansaron, vida mía Pues mira hoy a mí me va muy bien Con este amor que yo encontré A ti te amé Pero un buen día yo te olvidé Yo te perdono Pues me causaste mal, lo sabes bien Y hoy quieres regresar, vete mejor Es tu destino por no saber amar Y échale mi mariachi Puro sentimiento atrapados Te ves cansada ya de tanto navegar Tus ojos ya de tanto navegar Tus ojos ya no brillan como en aquel día En que emprendiste el vuelo y de tanto volar Tus alas ya se te cansaron, vida mía Pues mira hoy a mí me va muy bien A mí me va muy bien con este amor Que yo encontré A ti te amé Pero un buen día Yo te olvidé Yo te perdono Yo te perdono Pues me causaste mal, lo sabes bien Y hoy quieres regresar, vete mejor Es tu destino por no saber amar Música 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 Música